Meis Hormiga Meis Hormiga Meis Hormiga Meis Hormiga Pid Oso Pid Oso Pid Oso Pid oso gato perro perro vaca vaca revr þóró revur þóró revur þóró revur þóró froscur rana froscur rana froscur rana froscur rana froscur 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 Mús, ratón, mús, ratón, mús, ratón, mús, ratón. Múir, hormiga, múir, hormiga. Biot, hoso, káltur, gato, káltur, gato. Huntur, perro, húntur, perro. Kýr, baka, kýr, baka. Röfur, þóró, revur, þóró. Fróskur, rana, fróskur, rana. Hestur. Caballo, hústur, caballo. León, 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 león. León. Mús, ratón, mús, ratón. Svin, 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 svin. Cerdo. Kvohlpus. Perrito. Perrito. Kvohlpus. Perrito. Kvohlpus. Perrito. conejo TIGRISTIR TIGRE SALON DE CLASES BOOK LIBRO 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 CLUKKA RELOJ 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 CLUKKA RELOJ SKRIVPORTH ESCRITORIO SKRIVPORTH ESCRITORIO SKRIVPORTH ESCRITORIO SKRIVPORTH ESCRITORIO LITNAR PUERTA LITNAR PUERTA LITNAR HEITNAR PUERTA HEIGHTH PISO HEIGHTH PISO HEIGHTH PISO HEIGHTH PISO HEIGHTH Hvorbur Perito Hvorbur Perito Canina Conejo Canina Conejo Tigristir Tigre Tigristir Tigre Kennstlustofunni Salón de clases Kennstlustofunni Salón de clases Bók Libro Bók Libro Klukka Reloj 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 Skrivborth Escritorio Skrivborth Escritorio Tittner Puerta Tittner Puerta Heith Piso Heith Piso Gloom Floor Gloom Flor Clon Flor Clon Flor Venlos Amigo Venlos Amigo Venlos Amigo Venlos Amigo Laxia Lección Laxia Lección 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 Lexsia Lección Lección Kryt Tiza Kryt Kryt Tiza Kryt Tiza Kryt Tiza Tiza Nemate Estudiante Nemate estudiante, nemate, estudiante, nemate, estudiante, stow, silla, stow, silla, stow, silla, lícame, cuerpo, lícame, cuerpo, lícame, cuerpo, lícame, cuerpo, hant, mano, hant, mano, hant, mano, hant, mano, Fíjate dedo 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 arm brazo arm brazo arm brazo arm brazo clon flor clon flor vener amigo vener amigo laxia lección laxia lección crit tiza crit crit tiza pnémate estudiante pnémate estudiante stove silla 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 lícame cuerpo lícame cuerpo hand 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 mano finger dedo finger dedo arm brazo arm brazo pnémate pierna rúf pierna rúf pole pierna antlitos cara angli angli cara ojo ojo nariz nariz oreja oreja boca munne hauls cuello hauls cuello hauls cuello matur comida matur comida matur comida matur comida nautakjöt carne de vaca nautakjöt carne de vaca nautakjöt Carne de vaca. Nautakjöt. Carne de vaca. Brúz. Humpan. Brúz. Humpan. Brúz. Humpan. Brúz. Humpan. Fótur. Pierna. Fótur. Pierna. Antlit. Cara. Antlit. Cara. Öga. Ojo. Öga. Ojo. Nes. Nariz. Nes. Nariz. Era. Oreja. Era. Oreja. Muni. Boka. Muni. Boka. Hals. Cuello. Hals. Cuello. Matur. Comida. Comida. Matur. Matur. Comida. Nautakjöt. Carne de vaca. Nautakjöt. Carne de vaca. Brúz. Jumpan. Jumpan. Brúz. Jumpan. Nome. Caramelo. Nome. Caramelo. Nome. Caramelo. Nome. Caramelo. Kjuklín. Bojo. Chukliňko. Bojo. Kjukliňko. Bojo. Kjukliňko. Bojo. Fiskur Pez Sulta Mermelada Sulta Mermelada Sulta Mermelada Sulta Mermelada Carteble Pata Carteble Pata Carteble Pata Carteble Pata Thes creon Arroz Theses creon Arroz Theses creon Arroz Ríscreón Arroz Sequr Azúcar Sequr Azúcar Sequr Azúcar Sequr Azúcar Vat Agua Vat Agua Vat Agua Vat Agua Milk Leche Milk Leche Milk Leche Milk Leche Open Abierto Open Abierto Open Abierto Open Nome Caramelo Nome Caramelo Nome Kuklingur Bojo Bojo Kuklingur Bojo Fiskur Bez Fiskur Bez Sulta Sulta Mermelada Sulta Mermelada Karteplu Patata Karteplu Patata Karteplu Hora Karteplu Trabaj Cekur Trabaj Oes Trabaj Oes Trabaj Trabaj Oes Me Sca Oes Trabaj 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 luoka, cerrar coma, ben ben, coma, ben fara, ir, fara ir, fara ir, li taut mira li taut mira li taut mira li taut mira xiao ber xiao ber xiao ber xiao ber horvau reloj horvau reloj horvau reloj horvau reloj hlysta escucha hlysta escucha hlysta escucha hlysta escucha soud decir soud decir soud decir soud decir seya contar seya contar seya contar seya contar senta 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 sentar luca cerrar luca cerrar coma ven Ven, como, ven, farra, ir, farra, ir, lita ut, mira, lita ut, mira, ver, horvau, reloj, horvau, reloj, lusta, escucha, lusta, escucha, saud, decir, saud, decir, sea, contar, sea, contar, sitia, sentar, sitia, sentar, stonta, gestar, stonta, gestar, stonta, gestar, perria, empezar, perria, empezar, perria, empezar, sin que, llamada, sin que, llamada, sin que, llamada, sin que, llamada, quiera, hacer, quiera, hacer, quiera, hacer, quiera, hacer, quiera, hacer, Fet. Saber. Fet. Saber. Fet. Saber. Fet. Saber. Chorda. Hervir. Chorda. Hervir. Chorda. Hervir. Paca. Hornear. Baga. Hornear. Baga. Hornear. Baga. Hornear. Stekja. Freyr. Stekja. Freyr. Stekja. Freyr. Stekja. Freyr. Vilt. Gerir. Vilt. Querer, will, querer, will, querer Estanta, estar Estanta, estar Perria, empezar Perria, empezar Llamar, llamar Llamar, llamar Quiera, hacer Quiera, hacer Ayuda Saber Saber Hervir Hervir Baga Hornear Baga Hornear Stegja Freyr Stegja Freyr Vilt Querer Vilt Querer Querer Hava Tener Tener Hava Tener Hava Tener Hava Tener Comprar 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 Hlaupa Correr Hoppa Saltar Hoppa Saltar Hoppa Hoppa Saltar Danza 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 Leica Jugar Leica Jugar Leica Jugar Leica Jugar Captura Captura Cripa Captura Cripa Captura Canta 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 Nadar Nadar Hava Tener Tener Cripa Comprar Cripa Comprar Cami Camino Campura �� Cobста � Canta Caminar Caminar Kl danza leica jugar gripa captura sincya canta sincya nadar siquiera cortar siquiera cortar siquiera cortar siquiera cortar tecno dibujar tecno dibujar tecno dibujar tecno dibujar snarta toque snarta toque snarta toque snarta toque toque krauta llorar krauta llorar krauta llorar, crota, llorar, ensog, me gusta, ensog, me gusta, ensog, me gusta, ensog, me gusta, tajk, gracias, tajk, gracias, ¡Gracias! ¡Ihtost! ¡Reunirse! ¡Ihtost! ¡Reunirse! ¡Zú! ¡Labar! ¡Kleidost! Bestir Klæðast Bestir Klæðast Bestir Klæðast Bestir Fluga Bolar Fluga Bolar Bolar Fluga Bolar Skira Skira Kortar Skira Kortar Tekna Dibújar Tekna Dibújar Snarta Snarta Toque Snarta Toque Krauta Llorar Krauta Llorar Ensog Ensog Me gusta Ensog Me gusta Tak Gracias Tak Gracias Yes Yak volar, fluga, volar, pite, espere, pite, espere, pite, espere, pite, espere, estorba, detener, estorba, detener, estorba, detener, teia, morir, teia, morir, teia, morir, pinta, corbata, pinta, corbata, pinta, corbata, pinta, corbata, leva, vivir, leva, vivir, leva, vivir, ir después Después After Otra vez After Otra vez After Otra vez After Otra vez Mez Por Mez Por Mez Por Mez Por Nidur Abajo Nidur Abajo Nidur Abajo Nidur Abajo Stamm Temprano Temprano enti Temprano 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 Pit, espere, pit, espere. Stova, detener, stovva, detener. Teya, morir, teya, morir. Pinta, corbata. Pinta, corbata. Leva, vivir. Leva, vivir. Efter, después. Efter, después. After, otra vez. After, otra vez. Mez, por. Mez, por. Néður, abajo. Néður, abajo. Stamma, temprano. Stamma, temprano. Nú, ahora. Nú, ahora. Nú, ahora. Nú, ahora. Apa, ut, afuera. Afuera. Ut, afuera. Ut, afuera. Ut, afuera. ¿Cuándo? 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 ¿Dónde? ¿Cuándo? 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 Agradable Corte Agradable Corte Agradable Nu Ahora Nu Ahora Ut Afuera Ut Afuera Muj 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 Kvenar Cuando Kvenar Cuando Kvar Dónde Kvar Dónde Au A Au A I I Hén I Hén 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 Feliz Amin Feliz Amin Feliz Fein Alegre Fein Alegre Alegre Got Agradable 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 Corte Frio Corte Frio Corte Guay 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 Calter Guay Guay Calter Guay Guay Corte Guay caliente citer dulce citer dulce citer dulce dulce stort grande stort grande stort grande stort grande lit pequeña lit pequeña lit pequeña lit pequeña rint limpiar rint limpiar rint limpiar rint limpiar rint sucio rint sucio rint sucio rint sucio sucio rint sucio rint sucio rint sucio rint mojado mojado cold frío cold frío cold guay cold guay caliente 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 citer dulce citer dulce Speed alez stort sucio le wo il sucio 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 ma cidade fu buat sucio 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 Órremd, sucio, órremd, sucio. Þurt, seco, þurt, seco. Blaugur, mojado, blaugur, mojado. Ratt, rapido, ratt. Rápido, ratt, ratt, rát. Rápido. High-ur, lento, high-ur, lento. High-ur, lento, high-ur, lento. Gott, bueno. Gott, bueno. Coht Bueno Coht Bueno Stlect Malo Stlect Malo Stlect Malo Stlect Malo Arvett Difícil Arvett Difícil Arvett Difícil Arvett Difícil Udvalt Fácil Udvalt Fácil Udvalt Fácil Udvalt Fácil Haur Hálto Haur Hálto Haur Hálto Haur Hálto Láct Bajo Láct Bajo Láct Bajo Láct Láct Largo Láct Láct Largo Láct Láct Largo Láct Láct corto rápido Rápido. 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 Lento. 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 Cot. Bueno. Cot. Bueno. Stlect. Malo. Malo. Arvelt. Difícil. Arvelt. Difícil. Udvalt. Facil. Udvalt. Facil. Haur. Halto. 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 Lárt. Bajo. Lárt. Bajo. Lárt. Largo. Lárt. Largo. Stöht. Corto. Stöht. Corto. Cámatl. Handýgu. Gamal. Handýgu. Gamal. Handýgu. Gamal. Handýgu. Ungur. Hoven. Ungur. Ungur. Únkur. Ungur. Hóven. Fátækur Pobre Ríkur 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 Crot Verde Crot Verde Crot Verde Crot Verde Rojo 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 Kult Amarillo Guld Amarillo Guld Amarillo Guld Amarillo Svartur Negro Svartur Negro Svartur Negro Svartur Negro Blor 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 Hathul Blor Hathul Blor Hathul Afarillo 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 Neseste Hóven Ungur Hóven Fátækur Póbre Fátækur Póbre Ríkur 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 Grot Verde Grot Verde Rögt Róho Rögt Róho Gult Amarillo Gult Amarillo Svartur Negro Svartur Negro Blaur Azul Blaur Azul Hófrumkur Delfín Hófrumkur Delfín Fil Elefante Fil Elefante Fil Elefante Fil Elefante Cater Cabra Cater Cabra Cater Cabra Cater Cabra Ant Pato 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 Ant Pato Snokker Serpiente Snokker Serpiente Snokker Serpiente Pruste Serpiente Pruste Sep Pecho 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 Ombro, Ox, Ombro, Thumalfingur, Pulgar, Thumalfingur, Pulgar, Thumalfingur, Pulgar, Thumalfingur, Pulgar, Thau, Dero del pie. Thau, Dedo del pie, Thau, Dedo del pie, Thau, Dedo del pie, Thun, Diente, Thun, Diente, Thun, Diente, Thun, Diente, Muaga, Estómago, Muaga, Estómago, Muaga, Estómago, Muaga, Estómago, Fil, Elefante, Fil, Elefante, Cater, Cabra, Cater, Cabra, Ant, Pato, Ant, Pato, Snooker, Serpiente, Snooker, Serpiente, Bruste, Pecho, Bruste, Pecho, Ombro, Ox, Ombro, Ox, Ombro, Tal, Ombro, Thumalfingur, Pulgar, Cl patch, Cater, 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 ton, diente, ton, diente, muaga, estómago, muaga, estómago, mía, rodilla, mía, rodilla, mía, rodilla. Olpua, codo, olpua, codo, olpua, codo, olpua, codo, olpua, codo, starf, trabajo, starf, trabajo. Starf. Starf. Trabajo. Starf. Trabajo. Kyukruna frainkur. Enfermera. Kyukruna frainkur. Enfermera. Dentista. Thumb likeness. Dentista. Thumb likeness. Dentista. Thumb likeness. Dentista. Thumb likeness. Thumb likeness. profesor altiparta la madr bombero altiparta la madr bombero altiparta la madr bombero altiparta la madr bombero Fjolskilta familia Fjolskilta familia 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 Fadir Padre 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 Madre 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 Vía Rodilla Vía Rodilla Olpua Codo Olpua Codo Starf Trabajo Trabajo Starf Trabajo Cukruna frainkur Enfermera Cukruna frainkur Enfermera Cunlikeness Dentista Cunlikeness Dentista Dentista Chernary Y Profesor Kanary Profesor Eldi, partaga madre Bombero Eldi, partaga madre Bombero Fjölskylda Familia Fjölskylda Familia Padre Madre Abuelo 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 Abuela 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 Tochter Hija Tochter Hija Dóttir Ija Sonur Ijo Sonur Ijo Sonur Ijo Sonur Ijo Frenca Día Frenca Día Frenca Día Frenca Día Fraente Dío Fraente Dío Fraente Dío Fraente Dío Tásca Bolso Tásca Bolso Tásca Bolso Klientur Lapiz Klientur Lapiz Klientur Lapiz Klientur Lapiz Havd Havdinka Regla Havdinka Regla Havdinka Regla Havdinka Regla Strokleidur Borrador Strokleidur Borrador Strokleidur Borrador 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 Sturadir Abuelo Sturadir Abuelo 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 Dóttir 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 Íja Dóttir Sónur Icho Sónur Tíé Franca Tía Franca Tíé Frændi Tío Tasca Bolso TASKA BOLSO GLÍANTUR LAPÍZ GLÍANTUR LAPÍZ HAUFDINGJA REGLA HAUFDINGJA REGLA STRÓKLEIDUR BORRADOR STRÓKLEIDUR BORRADOR MENESBOK CUADERNO MENESBOK CUADERNO MENESBOK CUADERNO MENESBOK CUADERNO SKIAIRE TÍJERAS SKIAIRE TÍJERAS SKIAIRE TÍJERAS Tijeras, lim, pegamento, lim, pegamento, lim, pegamento, lim, pegamento. Desayuno. How does matter? Almuerzo. Almuerzo. Kvöld matter. 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 Lim, pegamento, lim, pegamento. Morkunmat, desayuno, morgunmat, desayuno. Houtesmatur, almuerzo, houtesmatur, almuerzo. Kvöldmatur, þena. Eldús, kothína. Svínakjöt, þerðo. Svínakjöt, þerðo. Pípar, pimienta. Pípar, pimienta. Kránmete, vegetal. Kránmete, vegetal. Samloka, sándwich. Samloka, sándwich. Samloka, sándwich. Samloka, sándwich. Káfal, tenedor. Káfal, tenedor. Káfal, tenedor. Mif, cúchillo. Mif, cúchillo. Mif, cúchillo. Mif, cúchillo. Píscur, plato. Píscur, plato. Píscur, plato. Píscur, plato. Föt, dropa. Föt, dropa. Föt, dropa. Föt, dropa. Lóki, gorra. Háttur, sombrero. Háttur, sombrero. Háttur, sombrero. Háttur, sombrero. stuvel, botas, stuvel, botas, stuvel, botas, stuvel, botas, jajka, chaqueta, jajka, chaqueta, jajka, chaqueta, jajka, chaqueta, buxur, pantalones, buxur, pantalones, buxur, pantalones, samloka, sandwich, samloka, sandwich, kafal, tenedor, kafal, tenedor, míf, cuchillo, míf, cuchillo, piscur, plato, piscur, plato, fot, ropa, fot, ropa, loki, gorra, loki, gorra, hat, sombrero, hat, sombrero, hat, sombrero, stuvel, botas, stuvel, botas, jajka, chaqueta, jajka, chaqueta, buxur, pantalones, buxur, pantalones, pils, pils, falda, pils, falda, pils, falda, pils, falda, pils, falda, bicicleta redhjul fútbol 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 black boleibol black boleibol black boleibol black boleibol badminton 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 ronzog estudiar ronzog clauro terminar panta punto panta punto panta punto panta punto canna enseñar canna enseñar canna enseñar canna enseñar pils falda pils falda skirtu camisa skirtu camisa redhjul bicikleta redhjul bicikleta fotbolta fútbol 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 plak voleybol plak voleybol badminton 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 ronsog estudiar ronsog estudiar clauro terminar clauro terminar terminar panta 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 punto canna enseñar canna enseñar laira aprender laira 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 aprender laira aprender spira pedir spira pedir spira pedir spira pedir Suárez. Responder. Suárez. Responder. Lesa. Leer. Lesa. Tala. Hablar. Escribir. Escribir. Huxa. Pensar. Huxa. Pensar. Huxa. Pensar. Huxa. Pensar. Skilia. Entender. Skilia. Entender. Skilia. Entender. Skilia. Entender. Loaf. Alabanza. Loaf. Alabanza. Loaf. Alabanza. Kfilt. Descanso. Kfilt. Descanso. Kfilt. Descanso. Kfilt. Descanso. Laira. Aprender. Laira. Aprender. Spiria. Spiria. Pedir. Spiria. Pedir. Spiria. Spiria. Poder. Responder Suárez Responder Lesa Leer Leer Tala Hablar Tala Hablar Escribir Escribir Huxa Pensar Huxa Pensar Skilia Entender Skilia Entender Loaf Alabanza Loaf Alabanza Quilt Descanso Quilt Descanso Reino Tratar Reino Tratar Reino Tratar Reino Tratar Nota Utilizar Nota Utilizar Nota Utilizar Nota Utilizar Rincos Rincos Anillo Rincos Anillo Rincos Anillo Elta Elta Cocinar Elta Cocinar Elta Cocinar Elta Cocinar Hög Högva Píkar Högva Högva Píkar Högva Píkar Fítla 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 Llenar Fítla Llenar Fítla Llenar Tríkur Beber Tríkur Beber Tríkur Beber Tríkur Beber Porda Comer Porda Comer Porda Comer Porda Comer Surf Necesitar Surf Necesitar. Contar. Contar. Reina. Utilifar. Hanillo. Elda. Kocinar. Högva. Högva. Píkar. Llenar. Llenar. Tríkur. Beber. Beber. Borda. Comer. Borda. Comer. Zörf. Necesitar. Zörf. Necesitar. Contar. 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 Porca. Paga. Porca. Paga. Porca. Paga. Porca. Paga. Prating. Cambio. Prating. Cambio. Prating. Cambio. Prating. Cambio. Doña. Queiva. Dar. Queva. Dar. Teva. Dar. V. Obtener. 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 Vao. Obtener. Launa. Pedir prestado. Launa. Pedir prestado. Launa. Pedir prestado. Launa. Pedir prestado. Celia. Vender. Celia. Vender. Celia. Vender. Celia. Vender. Celia. Vender. Neuta. Disfrutar. Maula. Pintar. Maula. Pintar. Builda. Invitación. Builda. Invitación. Builda. Invitación. Senna. Encontrar. Senna. Encontrar. Senna. Encontrar. Encontrar. Porca. Paga. Paga. Preting. Cambio. Give. Dar. Dar. Obtener. Fa. Obtener. Launa. Pedir prestado. Launa. Pedir prestado. Sellia. Vender. Sellia. Vender. Neuta. Disfrutar. Neuta. Disfrutar. Mola. Mola. Pintar. Mola. Pintar. Builda. Invitación. Builda. Invitación. Senna. Encontrar. Senna. Encontrar. Troga. Jalar. Troga. Jalar. Troga. Jalar. Troga. Jalar. Taga. Taga. Jalar. Tomar. Taga. Tomar. Taga. Tomar. Priota Descanso Skiftaem Cambiar Skiftaem Cambiar Skiftaem Cambiar Skiftaem Cambiar Skiftaem Giro Skiftaem Skiftaem Fylka Seguir Fylka Seguir Seguir Fylka Seguir Seguir Roupa Gritar Roupa Gritar Roupa Gritar Roupa Gritar Gritar Roupa Gritar Sensación. Afsukun. Excusa. Afsukun. Excusa. Afsukun. Excusa. Excusa. Traga. Jalar. Traga. Jalar. Ita. Empujar. Ita. Empujar. Taga. Tomar. Taga. Tomar. Priota. Descanso. Priota. Descanso. Skifta. Cambiar. Skifta. Cambiar. Snua. Snua. Giro. Snua. Giro. Filca. Seguir. Filca. Seguir. Gritar. Roupa. Gritar. Roupa. Gritar. Fenst. Sensación. Fenst. Sensación. Afsukun. Excusa. 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 Him. vuer. Veogd. Espца. Wohn. Espucństa. Preocupación Preocupación Aust Amor Aust Amor Aust Amor Aust Amor Hata Odio Hata Odio Hata Odio Hata Odio Brúos Sonreir Brúos Sonreir Brúos Brúos Sonreir Hláttur Rísa Hláttur Rísa Hláttur Rísa Hláttur Rísa Rísa Hláttur Suova Dormir Dormir Suova Dormir Suova Dormir Truemer Sueño Tremor Sueño Tremor Sueño Tremor Tremor Atuga Comprobar Atuga Comprobar Atuga Comprobar Custa Cepillo Custa Cepillo Custa Cepillo Custa Cepillo Buen Esperanza. Wun. Esperanza. Aúhikur. Preocupación. Aúhikur. Preocupación. Aust. Amor. Aust. Amor. Hata. Odio. Hata. Odio. Brúos. Sonreír. Brúos. Sonreír. Cláudur. Risa. Cláudur. Risa. Sova. Dormir. Sova. Dormir. Trúimer. Sueño. Trúimer. Sueño. Átuga. Comprobar. Átuga. Comprobar. Custa. Cepillo. Pusta. Cepillo. Queda. Conducir. Queda. Conducir. Queda. Conducir. Queda. Conducir. en sitio, visitar, en sitio, visitar, en sitio, visitar, en sitio, visitar, venno, trabajo, venno, trabajo, venno, trabajo, venno, trabajo, trepa, matar, trepa, matar, trepa, matar, halta, mantener, halta, mantener, halta, mantener, halta, mantener, unkfrung, perder, unkfrung, perder, unkfrung, perder, unkfrung, perder,yi, recoger, velja, recoger, velja, recoger, Setea. Poner. Setea. Poner. Setea. Poner. Pasar. Sin. Espectáculo. Sin. Espectáculo. Quiero. Conducir. Quiero. Conducir. En serio. Visitar. En serio. Visitar. Venno. Trabajo. Venno. Trabajo. Treba. Matar. Treba. Matar. Halta. Mantener. Halta. Mantener. Unkfrug. Perder. Unkfrug. Perder. Velja. Recoger. Velja. Recoger. Setea. Poner. Setea. Poner. Pasar. Pasar. Sin. Espectáculo. Sin. Espectáculo. Setea. Conjunto. Setea. Conjunto. Setea. Conjunto. Setea. Conjunto. Correo. Postur. Correo. Postur. Correo. Postur. Correo. Postur. Correo. movimiento permanecer permanecer falla otoño vaxa crecer vaxa crecer marrón marrón sat conjunto perro llevar postur correo postur correo santa enviar enviar fletya movimiento fletya movimiento tvöl permanecer tvöl permanecer fatla otoño fatla otoño clausa soplo clausa soplo vaxa crecer 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 brud marrón brud marrón gris gris fioleplacht purpura fioleplacht purpura fioleplacht purpura telfinnink sensación tal fennic sensación tal fennic sensación reeder enojado reeder enojado reeder reeder Enojado, reyder, enojado, tappur, triste, tappur, triste, tappur, triste, tappur, triste. Fiericumd, lo siento, fiericumd, lo siento, fiericumd. Lo siento, fiericumd, lo siento, veder, clima, veder, clima, veder, clima. Clice, ventoso. Clice, ventoso. Clice, ventoso. Clice, ventoso. Teatro, nobes, nublado. Skiaz, noblado. Skiaz, nublado. Skiaz, noblado. Sur, adrio Graur, gris Fioleplacht Púrpura Fioleplacht Púrpura Telfenic Sensación Telfenic Sensación Reeder Enojado Reeder Enojado Taper Triste Taper Triste Fiericumd Lo siento Fiericumd Lo siento Verde Clima Verde Clima Plais Ventoso Plais Ventoso Nublado Skíað Nublado Skíað Nublado Sur Agrio Sur Agrio Soltur Salado Soltúr 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 Salado Amargo En Solo En Solo En Solo En Solo Fatla Hermoso Fatla Hermoso Fatla Hermoso Fatla Hermoso Ljótt Feo Ljótt Feo Ljótt Feo Ljótt Feo Svangur Hambriento Svankurs Ambriento Svankus Hambriento Gran ambriento Svankus Hambriento Kvö效 Tvötlir Completo Kvötlir Completo Tvötlir Completo Kvötlir Completo Kvötlir costoso Fjárverandi Salt Saltur, salado, saltur, salado, bitter, amargo, bitter, amargo, en, solo, en, solo, fallag, hermoso, fallag. Ljógt, feo, ljógt, feo, svankur, hambriento, svankur, hambriento, kvötlur, completo, kvötlur, completo, barato, tíst, costoso, tíst, costoso, outir, barato, outir, barato, fiarverante, ausente, tíst, stádar, presente, tíst, stádar, presente, tíst, stádar, Presente Fraupast Genial Fraupast Genial Fraupast Genial Fraupast Genial Floater Rápido Floater Rápido Floater Rápido Rápido Réct Correcto Réct Correcto Réct Correcto Réct Correcto Umförf Redondo Umförf Redondo Umförf Redondo Umförf Redondo Itla Enfermo Enfermo Itla Infermo Infermo Itla Infermo 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 Vergr Enfermos enfermos para solo para solo urugt seguro urugt seguro seguro sediento fyrstur sediento fyrstur sediento tilstaðar presente frápast genial flotur rápido riet correcto riet correcto umferð redondo umferð redondo itla enfermo itla enfermo veikur veikur enfermos veikur enfermos para para solo para solo urugt seguro urugt seguro fyrstur sediento fyrstur sediento cicht grueso cicht grueso cicht grueso cicht grueso cicht grueso delgado fuerte 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 beide ambos beide ambos beide ambos beide ambos ahead a través de ahead a través de ahead ahead a través de ahead 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 and Alrededor. Hacia atrás. Aupac vez. Detrás. Aupac vez. Detrás. Aupac vez. Detrás. Kamski. Tal vez. Kamski. Tal vez. Kamski. Tal vez. Altre. Nunca. Altre. Nunca. Altre. Nunca. Altre. Nunca. Zicht. Grueso. Zicht. Grueso. Zunt. Delgado. Delgado. Zunt. Delgado. Stark. Fuerte. Stark. Fuerte. Paide. Ambos. Paide. Ambos. A través. A través de. A través de. A través de. Ykring. Alrededor. Ykring. Alrededor. A través. Fragle. A través de. Abos. 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 Detrás. Altre. Nunca. Altre. Nunca.